Hola a todos que cuentan, que hacen, que dicen cómo los trata la vida, cómo los trata el amor. Hoy volvemos a ver a unos viejos y viejas conocidos y conocidas, porque ya lo hemos analizado en algún momento, creo que era la colacha, la colucha, la coliche, no me acuerdo, algo así era, pero este es un nuevo video. Así que hoy en Analizando Videos tenemos a Yamcha y Barbie Rican. Y el tema se llama Enferma. Te-ma-i-quen. A ver cómo dice. Ahí vemos que la mina viene ahí con un vestidito tranquipiola y se acerca al huaso y pasa lo siguiente. A mí no me gusta prejuzgar a la gente, ¿no? Pero la cara de degenerado que tiene el huaso que está sentadito ahí, ya te da la pauta de que este video va a ser una oda a la pelotude. A ver. Ay, doctor, me siento un poco mal. Me duele todo el cuerpo. Siento como que algo extraño aquí abajo. Pero, 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 porque la mina como que se siente mal, le bebotea así un poquito con la boca, le tetea así la cara, y si tengo una cajita acá abajo. Y el huaso está, se derrite, hace cuenta que está abrazado al diablo de lo caliente que está, a ver. Soy enferma, soy enferma, doctor. ¿Qué tú quieres? Quiero, pero, pero. Como que le estoy enfermo, le bebotea, y el huaso, ¿sabes lo que? Y la mina le tira ahí, ¿quieres ver? Ahí el huaso se charquea a las piernas, porque está su máxima expresión, ¿me entiendes? Bienvenida a mi consultorio, aquí en Nueva York es obligatorio, sácate pa' afuera, pues posa tu novio. Me parece que el huaso quiere hacer algo con la mina. Vamos a ver cómo sigue, porque por ahí, claro que estoy pensando mal. Voy a inyectarte en el laboratorio, y mientras la hace pasar a la mina, le mire locote. Es como una película de Porcelio Olmedo en el 2019, digamos, o sea, la minita pasa, le mira en el culo, le falta meter un chaque como diciendo, ahora te prendo la llave, como era la película. Qué raro, no sé en qué país era, digamos, porque el progreso y el feminismo pasó por la otra cuadra, digamos, acá. Pero inyectame, 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 le dice a ella, y él no sé qué le dice, pero supongo que se le quiere culear. Vos estás, que explotes más ahí, te muestran una huevaita, ahí como los de los químicos, viste que sale un gomito, que el tipo está encendido, una brasa en su mejor momento. Ahí aparece una parte que la mina menea su ano, menea una nalga para un lado, menea una nalga para el otro, y el tipo con el estetoscopio, es una buena palabra por uso en el orca o estetoscopio, ¿no? Porque no la adivina nunca más en la vida. Le pone en una nalga, es como si tuviese sonido la nalga, o sea, ¿qué va a tener una pata de qué? Se puede echar una losa y le va a salir ruido, digamos, ¿para qué le pone...? En realidad, le quiere poner otra cosa. El hueso no sé qué le dice, porque habla No le entiendo ni bosta, o yo estoy sordo, pero le alcanzo a entender un momento que le da una gilet, digamos, una huevaita para afeita, para que se afeite los pelos, yo... O sea, el hueso, no solo que está casi abusando de la mina, no más, sino que también le dice, che, mira, te podés despeleche un poco, porque la verdad, que está toda... porque está toda en selva, además. Así que veamos qué podemos hacer, un desubicado. Le plantea... El hueso le tira una dosis de huevo, una dosis de huevo, o sea, una dosis... Todo entendemos lo que está diciendo con una dosis de huevo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que le está queriendo... Una dosis de huevo, o sea, cuando los huevos... Cosos, cuando... ¿Se entiende, no? Las metáforas, cuando... Claro, que lo que frontean ahí. Mírala, mire también cómo se pone ahí, se acuesta en la camilla, en tocuar, ¿me entendés? Está el medicardi ahí con el pitocopio. Yo la verdad, que ya no sé qué hacer, yo me imagino, como uno estudia medicina, también soy un otario bárbaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!